Finga La Linda es una colección de vinos de alta calidad, joven y actual. Su espíritu innovador inspira a descubrir las cosas que más nos gustan y a encontrar esos pequeños momentos únicos de disfrute. Hoy Finga La Linda te acerca algunos tips sobre la variedad bonarda. A pesar de ser una cepa de origen italiano, la bonarda en la Argentina siempre contó con una importante superficie de cultivo, al punto tal que fue hasta hace poco la más plantada del país. Por su alto rendimiento, durante mucho tiempo se utilizó en cortes para elaborar vinos genéricos de consumo diario y recién en la última década, tras usar nuevas técnicas y elaboraciones más cuidadosas, fue reconocida en Mendoza como una uva capaz de producir tintos de calidad que de a poco sedujeron a locales y extranjeros. Los bonarda suelen ser vinos perfumados con notas a frutas negras, frescos, jugosos e ideales para consumir jóvenes por su perfil amistoso. Además, son ideales para combinar con quesos duros y comidas mediterráneas, especialmente pastas. Asimismo, para sorpresa de muchos, son los que mejor acompañan las pizzas, los bonarda. Finca La Linda Bonarda es un ejemplar perfecto para descubrir las bondades de esta variedad. Tiene aromas a frutados y notas a higos secos y un toque de madera aportada por los tres meses de añejamiento en roble americano, de cuerpo fluido, redondo y a tercio pelado. Es la excusa ideal para incursionar con una cepa que aún hoy muchos desconocen. Hacete fan de Finca La Linda en Facebook, Finca La Linda Vinos.